A simple vista puede confundirse con una cocina, pero a poco que se profundice se nota que también es un laboratorio. Quienes aquí ensayan no son cocineros sino técnicos especialistas, doctores o biólogos. En esta Cooking Lab de Cito Oliva, dentro de la investigación del aceite de oliva, se investiga sobre alimentos, pero sobre todo el aceite de oliva y sus componentes. Cooking Lab es esta infraestructura que estáis viendo hoy y en realidad se trata de unas instalaciones dedicadas en exclusividad a estudiar el uso del aceite de oliva en gastronomía. Aumentar las aplicaciones del aceite de oliva a fritura, a productos cárnicos, productos que originariamente a lo mejor estaban hechos con grasas animales, pues sustituir por aceite de oliva. Aunque los proyectos encargados por las empresas son confidenciales, nos apuntan que algunos de ellos están relacionados con la sustitución de grasas saturadas por aceite de oliva en embutidos o con las condiciones óptimas de frituras para diferentes aceites.